Señor productor, el período de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el período de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFÉ. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío, luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza tres veces, luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hola, buenas. Mi nombre es Isabel Delgado. Tengo 20 años, soy productora de la zona de Santana. Estoy estudiando ingeniería industrial como el de hace unos dos años más o menos. Es una mejora continua, una mayor productividad, una logística. Poder llevarle a las personas un producto de calidad y sobre todo una frescura que es muy difícil que un supermercado o algo así lo llegue a tener. Incitar a las personas que vayan a la Feria del Agricultor. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El alfantado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su programa Agro y Más. Quienes saludos, soy amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Le doy la máscara bienvenida y gracias por abrirnos siempre el espacio a través de la radio, la televisión y a través de las redes sociales. Recuerden que usted nos puede buscar sumamente sencillo en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Mixclown como Max Central Sur y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Saludo también a los amigos que forman parte de la comunidad informativa de esta dirección regional en todas nuestras agencias a través del número de WhatsApp el 8306-5747 por medio del cual atendemos a los productores. También aclaramos dudas al respecto de diferentes temas del índole agropecuario. Esta semana tenemos la importante participación en su programa agropecuario del señor ministro de Agricultura y Ganadería, don Víctor Julio Carvajal, quien nos va a exponer parte de lo que es la implementación del decreto 44.336 del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el MOP, entre otras instituciones del Estado, donde se habla del decreto de trazabilidad que comenzó a regir a partir de este primero de agosto del 2024. Presten mucha atención a la información que se les va a presentar esta semana de cómo va el avance de la implementación de este decreto y cómo va a ser el trabajo que vamos a desarrollar en los próximos meses con todo lo que es el sector ganadero de nuestro país. Gracias por estar en sintonía de este su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Bienvenidos a esta conferencia sobre el inicio de la implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina. Este es un sistema que tiene como objetivo mejorar la gestión sanitaria del ato ganadero nacional y la seguridad sanitaria de los alimentos que de estos se derivan, así como asegurar el cumplimiento de las exigencias de admisibilidad, acceso y diferenciación de mercados internacionales. Saludos a todos los presentes y a quienes nos siguen en redes sociales. Y saludamos, por supuesto, a nuestros voceros en la mesa principal. El señor Víctor Julio Carvajal Porras, Ministro de Agricultura y Ganadería, quien preside esta conferencia. El señor Fernando Vargas, Viceministro Técnico de Agricultura y Ganadería. El señor Luis Matamoros, Director del Servicio Nacional de Salud Animal. La señora Ana Gabriela Zúñiga, Representante País del OIRSA. El señor Eduardo Arata, Presidente de la Corporación Ganadera Corfoga. Bienvenido, don Eduardo. Y el señor Eber Hernández, Representante Técnico del OIRSA. Señor Ministro, sus palabras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos ven por los distintos medios. Muchas gracias a los que se hicieron presentes para la atención de la conferencia. Esto es un evento muy importante desde nuestro punto de vista porque es transformador. Pocas veces en la historia hemos tenido inversiones que generen un cambio tan importante en el sector agropecuario como lo estamos viviendo hoy. Hoy iniciamos con la trazabilidad bovina en Costa Rica y nos parece importante también aclarar una serie de dudas que se han presentado durante estos meses previo a la entrada en vigencia. Por lo que es importante explicarles a todos los costarricenses cómo va a funcionar, cómo vamos a lidiar también con la presencia del gusano arruinador, cómo vamos a abordar otras situaciones que queremos enfrentar y cómo equipo y trabajo coordinado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería seguiremos liderando de este espacio. Saludos a doña Gabriela, don Fernando, que ha liderado técnicamente, el viceministro técnico ha liderado este proceso en coordinación con don Luis y siempre con el apoyo de LOIRSA y de Corfoca. Es un trabajo coordinado entre distintas instituciones. También está participando el INDER y las distintas cámaras de productores que no nos acompañan hoy pero que han estado durante todo este proceso. Entonces vamos de una vez a la presentación para explicarles cómo va a funcionar el sistema de trazabilidad bovino en Costa Rica. Lo primero es que el objetivo de este sistema, y tal vez ahí pasamos a la parte de diapositiva de objetivo, el objetivo es fortalecer la gestión sanitaria del ato ganadero costarricense y la seguridad de los productos alimenticios derivados. Aquí es importante que esto nos permite y nos da puertas de mercados internacionales de un valor elevado y que nos permiten también competir y saldar una deuda histórica con el sector ganadero costarricense que pese a que se ha hablado mucho del sistema de trazabilidad durante muchísimos años, muchos años de hablar, buscar soluciones y de hecho, como anécdota, cuando nosotros ingresamos al ministerio en una reunión con Corfoga y con Fernando y la gente de Senasa, hablaban de cinco o seis años para empezar justamente a donde estamos hoy. Y eso se da tan solo un año después de esas conversaciones, por lo tanto, estamos pasando de los planes a la acción de una vez. En enero, para ponerlo en contexto, en enero del 2024 se anunció en Caño de Guanacaste, en la estación experimental, la formalización del Sistema Nacional de Identificación Animal y Rastrabilidad por medio de un decreto que permitiría de manera paulatina ir incorporando la identificación de cada uno de los animales del país. En su momento explicamos el qué íbamos a hacer y desde ese momento a hoy han sucedido muchas, hemos cumplido muchos de estos objetivos y por eso vamos a ver cada uno de estos pasos que hemos logrado completar satisfactoriamente. En la siguiente diapositiva vamos a ver los hitos para llegar al día de hoy, que lo primero es iniciamos en enero con la firma del decreto, luego iniciamos con una adaptación de todos los sistemas de trazabilidad, cargar la información, la habilitación de los sistemas. Ya en febrero de este año logramos también toda esta adaptación de los sistemas. En marzo iniciamos la capacitación a todo el personal técnico del Ministerio del Senasa y también capacitando a funcionarios de otras instituciones durante el mes de marzo y que iniciamos en marzo pero hemos continuado hasta la fecha. Ya en el mes de junio incorporamos los oficializados y se hicieron la capacitación, se dieron todos los cursos para la capacitación de dicho personal. En julio ya se habilitan las oficinas de Senasa y DNA con la distribución de equipos. Iniciamos en una distribución de equipos que fueron adquiridos por medio de un convenio con el INDER y que todavía estamos en esta fase de distribución de todos los equipos. y ya en este mes de agosto oficialmente inicia la puesta en marcha del sistema de trazabilidad. Cada uno de estos, de cada uno de estos hitos ha estado acompañado por adquisiciones importantes que hemos realizado para lograr el cumplimiento objetivo del plan. Se han comprado aretes, areteadores, lectores electrónicos para poder justamente aplicar el sistema de trazabilidad. 350 funcionarios han sido capacitados por parte del UIRSA y con Senasa incluyendo también personal técnico del ADNEA o el sistema de extensión del MAC y el INTA que también formará parte de estos equipos para poder aplicar satisfactoriamente la normativa. ¿Qué tenemos en Trazar Agro? Y ahorita Eber ya nos va a hablar un poquito más de lo que es este sistema. Tenemos un módulo de registro agropecuario, un módulo bovino, módulos de movilización, módulos de subastas y acceso a plantas de sacrificio porque la trazabilidad no es solo una finca sino también es ya en el proceso de las plantas de sacrificio. Se firma el convenio de UIRSA y MAC para dar soporte a todos los ajustes que había que hacerle a la plataforma y se está integrando el registro agropecuario en Trazar Agro Costa Rica con todos los establecimientos. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y esto sí es importante irlo viendo y explicándole a todos los productores que posiblemente van a tener muchas dudas. En las consideraciones iniciales que están a la siguiente diapositiva, vamos a iniciar en un proceso de capacitación que ya en este momento nos ha permitido tener 12.000 animales identificados. Estos 12.000 animales identificados satisfactoriamente se han realizado en estos seis meses que hemos realizado las capacitaciones. Entonces, hemos podido comprobar que el sistema de trazabilidad ha funcionado satisfactoriamente durante estos seis meses ya con estos animales identificados y conforme hemos ido realizando capacitaciones en algunas fincas, hemos ido incorporando y areteando animales que ya hoy están incorporados en la plataforma. ¿Cómo va a ser la implementación del sistema de trazabilidad? Vamos a hacerlo en dos etapas y esto es importante tenerlo claro. Una etapa en donde va a ser una etapa muy controlada. Los primeros, de aquí a finalizar el año, vamos a continuar areteando fincas seguras y que nos permitan seguir profundizando el conocimiento del sistema y también que los productores y todos los ganaderos vean cómo funciona y podamos ir quitando algunos temores que se puedan presentar. Esto será de aquí a diciembre de este año. A partir de enero iniciaremos una implementación abierta en donde ya todos aquellos que quieran, digamos, por orden de prelación, ser más, digamos, iniciar el areteo de una vez en enero y no esperar a que le corresponda el turno, podrán hacerlo y nosotros como ministerio tendremos la capacidad de darles a ellos el servicio o bien por un oficializado. Entonces, en esta etapa uno que inicia en agosto justamente, ya tenemos los equipos que se están distribuyendo, los aretes también ya se están distribuyendo, entendiendo que los aretes son adquiridos por los ganaderos, salvo algunas excepciones que ahorita vamos a explicar y a partir de enero estaríamos iniciando con la segunda etapa. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero es, no vamos a ir a una finca sin previo aviso, nosotros vamos a avisarle a los productores que han sido definidos para aplicación del areteo. Entonces, estas fincas se van a programar con los productores, se van a contactar y se va a definir la fecha en que se va a ir. En ese momento ya estaremos iniciando en los areteos y no vamos a iniciar en una región, sino que vamos a iniciar en todas las regiones del país con todos los equipos que ya están capacitados para realizar esta labor. Y también vamos a implementar una central o un centro de asistencia para que los productores, todos los ganaderos que tengan dudas, se acerquen o puedan hacer las llamadas. Ya en su momento vamos a comunicarles cuál es el número de teléfono, a donde pueden contactar y de esa manera obtener información o solucionar alguna situación que se les presente con el funcionamiento del sistema. Habilitación de la guía de movilización de los animales también, porque ya vamos a pasar con una guía. Y el reforzamiento de personal que vamos a estar realizando durante este año para incorporar más personal técnico a labores de acompañamiento a los productores. ¿De dónde sale este personal? Este personal sale de todas las reorganizaciones que hemos hecho en el Ministerio. Nos ha permitido dejar de utilizar algunas plazas aquí en sede administrativa que hemos creado, por lo tanto las hemos eliminado y las creamos por ley en Presupuesto de la República y tenemos muchas plazas que están ingresando en este proceso de nombramiento. Están ahorita en proceso de nombramiento y estaríamos nombrándolas a partir de septiembre. Iniciaría el proceso para poder reforzar el personal. Ahora, en la etapa 2, que es ya una etapa más abierta, va a iniciar en enero del 2025. También se va a realizar toda la coordinación por medio del centro de servicio al usuario. Y ahí ya las fincas sí podrán utilizar, sí podrán someterse voluntariamente al proceso de areteo para iniciar, no necesariamente en el turno que les corresponde, sino de manera más acelerada. Y es en ese semestre donde ya las guías van a tener que ser de uso obligatorio digitales y ya no guías en papel, que es un dato importante. Ahora, ¿cómo va a ser esta segunda etapa? Se va a habilitar un número de teléfono, que va a ser la central de servicios. Los productores que quieran que su acto sea areteado, va a hacerse por medio del teléfono. Ellos van a solicitar la incorporación, se va a gestionar el pago de los aretes en los casos que corresponda y se estarán realizando las visitas para la identificación de si se puede aretear o no se puede aretear. Y ahorita don Luis nos va a explicar más a profundidad del procedimiento. Y un tema que es muy importante es que la aplicación tiene un usuario y una contraseña. En este momento, el 100% de los productores ganaderos que tienen un CVO ya tienen un usuario en el sistema. Pero este usuario en el sistema se les va a ir generando las contraseñas conforme vayan accediendo a él y tendrán la capacitación de los técnicos que conocen de la herramienta. En esa etapa 2, vamos ahora sí a utilizar ya las guías digitales y también se continuará areteando en todo el país y se habilitará la bitácora electrónica de transportes dentro de otras herramientas más que se van a ir utilizando. ¿Cuánto ha sido la inversión del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones asociadas en este programa? Lo vemos en pantalla. 390 mil dólares que se utilizaron en adquirir 170 mil aretes. Esto se realizó con un convenio con el INDER para dotar de aretes a aquellos ganaderos que tengan menos de 25 animales en sus fincas y no vean incrementados sus costos productivos por el procedimiento de areteo. Casi 500 mil dólares en el desarrollo de nuevos módulos, entendiendo que el sistema de trazabilidad que se utiliza en algunos otros países donde lo tenía oírse ha implementado, no tienen algunas particularidades que tenemos en Costa Rica como son las subastas. Entonces había que crear módulos, ajustarlo a la normativa nacional. Y también se invirtieron 360 mil dólares en aretes, en lectoras y areteadoras, que es el equipo que necesita en el día a día las personas técnicas, más 32 mil dólares de capacitación. Esto es una inversión cercana al millón 300 mil dólares que se han realizado en el inicio de este proceso de areteo, que es muy importante para la implementación. Nosotros estamos comprometidos en que esto salga bien. Hemos tomado todas las medidas técnicas y todos los cuidados para que la implementación sea un proceso ordenado en donde todos los ganaderos de este país y los actores involucrados, como transportistas, plantas de sacrificio, subastas, también tengan certeza de cómo va a funcionar y de camino, una vez que empecemos ya el areteo abierto, todos tengamos la información respectiva. El agro y más. Ya regresamos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas, estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, CENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para cinco personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. El HLV o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no consolarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLV, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. ¡Vamos todos juntos como un equipo contra el HLV! Continuamos. El Agro y Más Semajos amigos, gracias por estar con nosotros y continuar con nosotros en este programa de arpecuario luego de este corte comercial. Como les hablamos al principio, estamos desarrollando lo que es el tema de trazabilidad pecuaria, que el decreto 44.336, que entró a regir a partir del 1 de agosto de este 2024. A continuación, el doctor don Luis Matamoros, director del Servicio Nacional de Salud Animal, nos va a brindar información sobre cómo ha ido el proceso de capacitación a productores para poderle brindar un mejor servicio a la población. Y también para que usted tenga conocimiento sobre lo que va a ser también la implementación de la vacunación contra brucelosis amarrado a lo que es este proceso de trazabilidad y, por supuesto, muy ligado a lo que es el proceso de seguimiento y acompañamiento técnico a los productores con respecto al tema del gusano barrenador. Les invitamos a que pongan mucha atención a este segundo segmento en este su programa Agro y Más. El Agro y Más Vamos a escuchar también al doctor Luis Matamoros Cortés, director del SENASA, quien se referirá al proceso también de capacitación técnica al personal sobre los protocolos de atención del sistema y otra noticia sobre la vacunación para el control de brucelosis que se va a realizar durante este mismo proceso de trazabilidad. Muchísimas gracias. En este momento voy a explicar un poco los protocolos que vamos a implementar durante el proceso de trazabilidad para lo cual ya se mencionó que tenemos los equipos debidamente capacitados, un número importante de funcionarios del SENASA, del MAC, del INTA y personal autorizado oficializado que estará realizando la labor. Estos equipos se encuentran ubicados en las diferentes regiones del SENASA y estos equipos ya tienen las estrategias que van a utilizar para identificar las fincas a las cuales se les estará realizando el proceso. Como lo explicó el señor ministro, queremos arrancar de manera segura un proceso que sea continuo, pero que vaya aumentando la cantidad de fincas a las cuales vamos a realizar la identificación. Y en esta primera etapa vamos a seleccionar aquellas fincas o productores que tengan buenas prácticas de manejo de animales, porque estamos ante un tema del gusano barrenador, entonces queremos hacer los procesos seguros y de manera progresiva, seleccionando estas fincas que tienen un buen manejo, donde vamos a utilizar grupos de animales que nos permitan darle un seguimiento oportuno al proceso de identificación. Y en aquellos casos que en las visitas que hagamos a las fincas encontremos que tenemos animales con problemas de gusano barrenador, esas fincas no se van a aretear, es decir, no se van a identificar y más bien los equipos van a dar un acompañamiento a los productores a través de todo lo que ya conocemos, que es curar las heridas, vamos a hacer entrega de productos larvicidas y vamos a acompañar a ese productor durante esa etapa para controlar la enfermedad del gusano barrenador. Una vez que esas fincas ya eliminen el problema del gusano barrenador, las estaremos programando para futuras visitas para poder realizar la identificación. Entonces, es importante que tengamos presente que este proceso va progresivo, pero de manera segura con los equipos ya previamente capacitados. Este proyecto de trazabilidad, este proyecto de identificación de animales que ya estamos arrancando, se le suma a un proyecto que es sumamente importante para el país y es el proyecto de vacunación contra brucelosis bovina. Quiero explicar un poquito qué es la brucelosis bovina para el entender de todos. Y esto es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente en nuestro país a bovinos y podría afectar también a las personas. En seres humanos causa fiebres ondulantes y en los bovinos causa problemas a nivel de la producción de leche, producción de carne, produce abortos principalmente y vamos a tener problemas de reproducción en general. ¿Qué vamos a utilizar entonces para este proyecto de vacunación? Vamos a utilizar una vacuna que se le llama la vacuna de cepa 19 que requiere de una sola aplicación a nivel subcutáneo y durante el proyecto de vacunación, estas vacunas serán gratuitas. Para explicar un poquito el esquema de cómo se estaría trabajando entonces, estaremos seleccionando las fincas que, como lo expliqué anteriormente, a las cuales se le va a realizar la identificación de manera segura y progresiva y los equipos adicionalmente a la identificación de los animales. Vamos a seleccionar las terneras que estén entre un rango de edad de los 3 a los 8 meses y a esas terneras se les va a aplicar la vacuna que mencioné anteriormente con el objetivo de lograr al año 2026 un total de más de 250 mil terneras que es el objetivo proyectado en esta etapa de vacunación. Estas vacunas se lograron conseguir a través de Corfoga y Inder y entonces el objetivo principal es lograr aumentar la cobertura de animales vacunados para ir minimizando poco a poco, conforme pasan los años, esta enfermedad que afecta a los bovinos en nuestro país. Entonces es un proyecto muy importante, es un proyecto que tal vez tenemos muchos años en los cuales no se ha realizado con esta magnitud que se viene a sumar a la parte de trazabilidad individual, por lo cual es sumamente importante ya que los productores todos los días pierden a nivel de la producción de leche, producción de carne, pierden cuando sus animales tienen abortos y pues obviamente esto repercute en la economía de los productores y al ser una enfermedad que también puede afectar a los seres humanos pues es de importancia para todos, para todo el servicio de salud y también para Costa Rica. Entonces esto viene a sumar en este gran esfuerzo que está haciendo en esta administración. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Luis Matamoros. Ahora el señor Eber Hernández, que es técnico de lo IRSA, nos mostrará, nos hará un demo muy rápido del proceso, del procedimiento, del sistema propiamente sobre el que opera. La identificación individual. Muchísimas gracias. ¿Está listo don Eber? Buenos días a todos. El sistema Trazar Agro es una plataforma en línea, como me enseñaba el señor ministro, que hoy se ha desarrollado para los países de la región y que con una inversión importante del Ministerio de Agricultura está agregando complementos que le van a ayudar al sistema y al país a contar con más funcionalidades y más desarrollos. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el sistema en línea, se ingresa con una contraseña, tiene muchos módulos. En este caso vamos a hablar básicamente del registro ropecuario, del módulo ovino y la parte de movilización. Sin embargo, tiene desarrollos en la parte apícola, en la parte acuícola, en la parte pesquera, ovinos, caprinos, movilización, porcinos y en otras áreas como la parte de inocuidad. El sistema, al ingresar, uno ingresa a un registro que le permite identificar la base de personas que están físicas y jurídicas que están registradas en Costa Rica. Vale la pena mencionar que el país ha hecho un esfuerzo muy grande. En este caso estamos viendo información de personas que están en el ámbito pecuario, que gracias al trabajo del Ministerio de Agricultura a través del SENASA, se cuenta con una base de datos bastante importante que le permite tener un punto de partida muy importante para este programa. A su vez, hay un registro de establecimiento, donde a cada establecimiento se le genera un código único de establecimiento, muy rápido, cada establecimiento está georreferenciado, y eso permite que el país cuente con un mapa donde puede tener todos sus establecimientos. En este caso, agarramos los que están en Esparza, y uno puede ubicar cada uno de los establecimientos por actividad, por área y por segmento donde están ubicados. Al pasar del sistema y subir al segundo piso del sistema Trazaragro, uno sube al módulo bovino, y en el módulo bovino es tremendamente extenso, solo les vamos a dar una muestra muy rápida, pero se puede tener una cantidad de información del seguimiento de los dispositivos, las distribuciones, la identificación de los animales, las bajas, la reidentificación, la parte de transporte, y una parte que tiene que ver con el control sanitario. Tomando una muestra del sistema, tal como decía el señor Ministro hace un rato, solamente con este proceso de capacitación que hemos arrancado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y con el SENASA, hay más de 12.000 bovinos identificados y registrados en 187 establecimientos, de los cuales 10.716 están activos y 1.626 inactivos. Ya Costa Rica va construyendo un ato donde dice cuántas hembras, cuántos machos, machos castrados, cuáles son las edades de sus animales, entre 1 y 12 meses, 3 y 24. También nos dice si los animales son cruces puros o animales de registro y también de los que están inactivos, cuál ha sido la ración de esa inactividad, si es por reposición, por consumo de animales que se han perdido, por muerte, distinta sacrificio, por temas sanitarios, exportación, en fin, mucha información. Y acá ustedes pueden ver todo el inventario, dónde están los bovinos nacionales, los bovinos importados, y cada uno de los bovinos con su estatus, que puede ser de baja, un estatus sanitario restringido, por alguna situación sanitaria que el SENASA haya determinado, o los animales dados de alta que ya cuentan con un historial. Cuando se identifican los animales, básicamente un productor recibe un reporte como este, en el cual cada uno de los animales, se le dan los datos básicos del animal, el sexo, la raza, la edad, y también el estatus de ese dispositivo. También hay un módulo de bajas, donde en la parte de bajas, tal como mencionaban anteriormente, las plantas de sacrificio son capaces de finalizar el historial de un animal. Este es un dispositivo, y básicamente eso permite que se sepa cuáles han sido las razones por las cuales esos animales se han dado de baja, en este caso sacrificio. Y también hay un módulo de movilización que se va a reforzar en la segunda etapa, como mencionaba el señor ministro, donde nos permite el registro de transportistas, conductores, unidades de transporte, y donde se tiene un movimiento consolidado, donde están, al igual que los aeropuertos, todas las llegadas y salidas de todos los eventos de movilización que están sucediendo en el país. Eso nos va a generar la guía electrónica, en la cual hemos estado trabajando muchísimo para ponerla a disposición del país, y creo que en la etapa siguiente, que se va a explicar, va a ser muy fácil verlo. Cierro con esta parte. Básicamente, el sistema, a su vez, tiene la aplicación móvil de Trazaragro. Eso que ustedes están viendo en pantalla, son todas las funcionalidades que tienen. Solo les voy a mostrar la primera en este momento, donde se pueden ver establecimientos que están en diferentes lugares, y básicamente uno puede ubicar en este momento el establecimiento al cual estamos haciendo referencia. Este es un establecimiento que está en Cañas, Guanacaste, y que básicamente permite que el país cuente con tecnología suficiente para poder referenciarlos. Y la última parte importante, es esto, donde el país va a contar con un instrumento para que los productores y las personas que se dedican a movilizar ganado tengan una herramienta en tiempo real, en línea, eficiente, que genere una guía electrónica y que les permita movilizar sus animales de una manera muy expedita. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 novenísimo en aquel tiempo, pero donde se ponía los insumos para hacer las curas y todos los habaneros andaban amarrados a la albarda, un cacho carbolinero. Con este cacho, una vez, gracias, cuando se amarraba el animal y se detectaba, se le quitaba este taponcito y se le echaba el producto y con el tapón largo se removía un poco donde estaba la lesión para que el producto entrara profundamente. Así que no nos asustemos, el gusano barrenador es una cosa de persistencia y cambiar un poco o volver un poco a los métodos de trabajo de hace 30, 40 años donde se revisaba el ganado más a menudo y se tenía un mayor control. Y con la perseverancia y curando todos, más las acciones de gobierno de introducir los machos estériles, pues vamos a ir bajando otra vez el gusano barrenador. Muchas gracias a este gobierno por este programa, a la ganadería, que son muchos millones de colones. También pusimos un poco de esto en Corfoga, compramos esa vacuna contra brucelosis. Así que la parte ganadera también colaboró, como tiene que ser, desarrollarse esos programas entre la parte oficial y la parte privada. No todo va a ser regalado. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y poner de nuestra parte. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Eduardo. Señor Ministro, su mensaje de cierre, por favor, en esta conferencia. Yo quiero agradecerle a don Eduardo y también especialmente a Fernando, el viceministro, que ha hecho un trabajo de liderazgo muy importante para que este proyecto deje de ser una idea, lo maduramos, se hizo proyecto y hoy se está convirtiendo en una realidad. Y todo ese proceso no es algo que ni sea sencillo, ni se construya en poco tiempo. Nosotros lo hemos hecho en un tiempo récord, considero, Y sin duda alguna, este programa de trazabilidad va a generar un cambio en cómo los ganaderos producen, porque también va a generar información. Cuando uno llega al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al menos cuando yo llegué, pedí ver la información que teníamos, ver cuántos animales hay, cuántos son de raza. No tenemos ninguna información. Nos vamos al sector productivo, a la parte agrícola y tampoco tenemos tanta información como quisiéramos. Y eso ha sido un problema histórico por la falta de inversión real en el sector agropecuario. Estos son muchos millones que estamos invirtiendo como gobierno, esperanzados en que se traduzcan en mejores fuentes de empleo, una mayor rentabilidad, una sostenibilidad de la actividad ganadera y que podamos seguir juntos sacando adelante el sector productivo nacional. Muchísimas gracias a todos por hacer que esto sea una realidad y vamos a seguir impulsando en todas las actividades al sector ganadero costarricense. Buenos días, Berni Vázquez, de Noticias Actual, Radio Actual. Me llamó la atención un aspecto ahí pequeñito y es en relación cuando se les hace una pequeña incisión al ganado y que queda esa pequeña herida. Si esto, en estos momentos habrá que poner muchísimo más atención por la multiplicación del gusano barrenador. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, a la fecha de hoy, cualquier lesión, cualquier herida en los animales, sea por este proceso de identificación o sea por las actividades cotidianas de las fincas, esas heridas hay que curarlas, hay que darle seguimiento todos los días y hay que aplicar los productos que se tienen autorizados para poder controlar, si fuera el caso que tenemos gusaneras o prevenirlas en caso de que haya lesiones. Lo que queremos hacer con este proceso de trazabilidad, como lo mencioné anteriormente, es hacerlo de manera segura, progresiva, seleccionando aquellas fincas que tienen esos buenos banejos de los animales, como lo mencionaba ahora don Eduardo, hay que volver a esas épocas donde le damos un seguimiento mayor a los animales momentáneamente, mientras las medidas de control que se están haciendo a través de los entes oficiales, más el aporte que hacen los productores con el seguimiento constante de esas heridas de sus animales, más la disposición de la mosca estéril, que es la que nos va a ayudar a erradicar, conforme va pasando el tiempo, todas esas medidas vienen a ayudar y a complementar y a prevenir que esa pequeña herida que le estaremos haciendo a los animales, porque les estaremos haciendo esa pequeña herida, pero les estaremos entregando un producto y les estaremos explicando todo esto que acabo de mencionar y en caso de que cuando visitemos, encontremos que hay gusano, entonces no se va a poner el arete, pero más bien se le va a dar esa explicación que les estoy comentando ahorita, para que el productor y ese acompañamiento, para que el productor pueda salir de ese problema del gusano y luego se pueda reincorporar nuevamente a las fechas de programación de la identificación de animales. Perdón, pero entonces, en la práctica y pensando un poco en el método, en la mecánica, en las acciones, se llega a, se le hace la incisión, se van, estamos hablando de visitar todas las regiones, hay una primera visita para ejercer esa acción, pero luego se les hará una llamada o van a volver a visitar, pensando un poco en la logística y el costo. Correcto, efectivamente, se le hace el proceso areteado, se le explica todos los procesos de cuidado de esa herida, se le entrega un producto y se le da un acompañamiento a través de visitas o llamadas de teléfono al productor, para poder darle seguimiento a ese proceso areteado, de que sea seguro, como lo mencionábamos ahorita, porque queremos hacerlo controlado en el tiempo. Y de ahí, y lo escalando poco a poco. Aquí es algo que es importante. Realmente, nosotros estamos viendo una oportunidad muy buena para ejercer un control adecuado sobre el ato. Entonces, todas estas visitas que nosotros tenemos que realizar, donde habrán más de 100 personas trabajando en esto, nos va a permitir no solo tomar medidas correctas para erradicar nuevamente el gusano abarronador, sino que al mismo tiempo nos va a permitir estar areteando y continuar el avance. Entonces, yo creo que esto es un ganar-ganar y el hacerlo de la manera adecuada. Por eso estamos tomando la precaución de hacerlo en un ambiente más controlado durante este año, seleccionando muy bien a los ganaderos a los cuales visitaríamos y haríamos esta aplicación de este areteo y no, digamos, abierto como si iba a ser ya en el próximo año. Y una vez esperamos también que la población o los casos de gusano abarronador hayan disminuido también significativamente. Yo quisiera aportar algo con respecto a esto. Pues durante muchísimos años en la historia existió el gusano abarronador y hacíamos algunas prácticas que causaban heridas hasta veces hasta más grandes. Usábamos el fierro y la numeración y se causaba en el lomo del animal y en las ancas unas heridas muchísimo más grandes que lo que se puede hacer con el orificio que se hace para poner el arete. Y se le trataba preventivamente. Vea que era tan sencillo que los ganaderos tomábamos el producto había uno que se llamaba nigubón. Se me olvidó el principio activo, lo revolvíamos con aceite quemado y una vez que hacíamos, se ponía el fierro y se causaba la herida se untaba con eso y muy poco porcentaje de ese ganado errado llegaba a tener, a ser invadido por la bosca del gusano abarronador. Pero además de eso se sabía que se había errado y entonces era un ganado que se tenía una vigilancia muy cercana y en cuanto aparecía el gusano abarronador se curaba y eso no dejaba que las lesiones fueran a ser graves o grandes. Es cuestión de perseverancia y saber que se puede dar. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo, por estos consejos. Muchísimas gracias, señor ministro, a todos los que nos acompañaron en esta conferencia y nos siguieron en redes sociales. Gracias. Estimados amigos, nuestra intención como cada semana es que usted esté bien informado y lo mejor, que se informe de los medios oficiales sobre todo lo que es el quehacer y la información del sector agropecuario de nuestro país. En esta oportunidad agradecer profundamente al señor ministro Agricultura y Ganadería, don Victor Julio Carvajal y a don Luis Matamoros, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud Animal, por toda la información que nos han brindado sobre este proceso de implementación del decreto de trazabilidad bovina y por supuesto también al sector productivo, que también es importantísimo en este unir esfuerzos en el proceso de combate contra el gusano abarronador y por supuesto sobre todo lo que tiene que ver en la implementación del decreto de trazabilidad. Espero que la información esta semana sea de su interés y si acaso tiene más dudas, no dude, valga la redundancia, en acercarse a nuestras oficinas más cercanas que estamos en toda nuestra región o también hacernos llegar sus consultas a través de los medios oficiales que tenemos. Recordarle, Whatsapp, redes sociales y demás para que usted se mantenga bien informado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, si lo permite. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mi nombre es Aseão Maña, soy productor acá de la zona. Para mí es un gran orgullo ser agricultor. Desde temprano ustedes me ven acá trabajando, ayudándole a mis hijos o tal vez en un producto propio. Tenemos variedad de cultivos, tenemos cebolla, papa, tenemos tomate, vainica, chiberre. Los productos que nosotros usamos son 100% amigables con el ambiente. Ahora son muy pocos los jóvenes que se ven así. Por ejemplo, yo trabajo y estudio también. Pero es algo que a uno le gusta. Sí, no me gusta, me encanta prácticamente ser agricultor. Como te venía diciendo, qué bonito tener tu ganado. Se ve que seguir las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios. ¿O qué hago es seguir las recomendaciones que usted me da? Ah, cada vez que vaya a poner un medicamento, tiene que leer la etiqueta, ver la dosis, ver el tiempo en que dura el tratamiento y si está vencido o no el producto. Así no pongo en peligro la vida de los animales ni de las personas. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDEL. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.